¡Casi fiel! Ya me me eches pa' ver Que si tú no quieres un hombre como yo Pues te suébete con él Ahora soy casi fiel Ya me me eches pa' ver Que si tú no quieres un hombre como yo Pues te suébete con él Dice Fiel casi casi Me monté en un taxi Con una rubia que ella me le pedía fácil Ella me miraba, me decía que le gustaba Su carita vi temprano que era una tremenda lacie Pero yo no quiero nada porque Yo tengo mi mujer Y en esa yo no puedo caer Casi fiel es una película, una comedia De situaciones, de enredo Muy simpática Que habla sobre un tema Ya abordado en otros medios y en otros ambientes Evidentemente aquí lo hacemos Planteando una solución Planteando una dinámica distinta Procurando que el público, el espectador Se lleve un mensaje bonito al final Sobre el respeto hacia las relaciones de pareja El respeto a la mujer Como un ente fundamental en nuestra sociedad De altísima importancia y de altísimo valor Y también el respeto hacia la familia Todos los esfuerzos siempre valdrán la pena En pos de la familia, en pos de la unidad Por consiguiente creo que Son los elementos que encierra la historia Y la gente evidentemente En ese proceso de construcción del mensaje Habrá de reírse mucho Con las situaciones que ahí ocurren Toda la República Dominicana Conoce tu larga trayectoria A nivel de películas Que has trabajado ¿Qué es lo más difícil Que tú podrías decirle al pueblo dominicano Que es realizar una película Aquí en República Dominicana? Bueno La búsqueda del dinero La búsqueda del dinero Para desarrollar la película Creo que es el proceso más difícil Y más traumático Lo demás lo hacemos Con mucho agrado y mucho gusto Lo demás forma parte de nuestro oficio Que lo hemos transformado En un hobby importante Cuando uno le da esa mística Las cosas funcionan y fluyen bien Pero ya hay una parte Que es muy trabajosa Que tiene que ver con la obtención De los recursos Y todo el registro que hay que hacer Que es muy riguroso Ante la Dirección General de Cine En la República Dominicana Roberto Ángel Solamente invitar al pueblo dominicano A que disfrute de Casi Fiel Bueno La invitación está abierta Para que a partir de este jueves Usted se desita en su cine favorito Y disfrute de Casi Fiel Gracias como siempre Por la acogida que nos brindan Aquí en Santiago Gracias como siempre Por acudir Al cine A las invitaciones que hacemos A través de los distintos títulos Y de la nada De modo que La invitación queda Para que usted No se pierda A partir del jueves Casi Fiel En todos los cines del país Bueno Verónica Yo no voy a decir que es la villana Porque el malo es el que pega cuernos Pero Verónica es como La que arma los embrollos Realmente Porque ella está Empecinada En que ese hombre Que está casado Que tiene su vida Le haga caso Y ella es como la tentación Verónica Y háblame también un poquito De tu experiencia De trabajar con Roberto Ángel Salcedo Bueno la experiencia Ha sido maravillosa Esta película para mí Ha sido Una gran oportunidad De desarrollarme como actriz En un personaje Que me da mucha importancia En esta película Y con un equipo También espectacular Que me ha ayudado A aprender muchísimo Y a nivel de personal Mi amor ¿Qué podemos seguir esperando De ti? Nuevos proyectos ¿Qué nuevo traes para el país? Mira este año 2019 Yo sé que va a ser Un año espectacular Para mí comienzo Mira que buen inicio ¿Verdad? Con el estreno De Casi Fiel Por ahí vienen Más obras de teatro Que es lo que más me gusta hacer Mucha televisión Y también muchos proyectos Y cosas También en las redes sociales Así que tranquilos Invita a la gente de Santiago Que vea Casi Fiel Y disfrute también A toda mi gente linda De Santiago Que es de verdad Yo creo que una De la gente más linda Amorosa Y chula De este país Los invito A que disfruten De Casi Fiel Y no solamente De una película Que se van a reír Y que van a disfrutar Sino de un gran mensaje Que hace mucha falta Hoy en día En esta sociedad En nuestro país Muchísimas gracias Gaby Un placer Mi amor Un beso grande a Santiago Un placer también Mi amor Un placer de todo Mi hermanito Háblame de tu personaje En Casi Fiel Bueno Mi personaje es Alejandro Es ese hombre Que le vende sueño A todas las mujeres De la vida Tú sabes que él Tiene su relación Sentimental Formal Y tiene algunas Semiformales Pero Alejandro Es un tipo Que se da cuenta De que a veces Las cosas No tienen que ir Simplemente como Él las quiere Tú sabes que vivimos En una cultura machista Se cree que el hombre Mientras más mujeres Tiene más hombres Bueno pues esto Es lo que vamos a ver Aquí en esta película Casi Fiel Que le va a dejar Un muy buen mensaje Muchos hombres Se van a sentir identificados Y muchas mujeres también Así que invitarlos A todos a que vengan Mira Juan Carlos Una pregunta un tanto personal Mucha gente ha visto Tu cambio físico Obviamente Háblame un poquito El antes Yo he superado Variático también ¿Y qué te pasó? No es fácil No es fácil Pero yo quiero Que la gente escuche Tu testimonio El antes Y el después De Juan Carlos Pichardo Haberse operado Hacerse su cirugía bariátrica Bueno Juan Carlos Pichardo Antes Es el mismo que es ahora Lo único que ahora Juan Carlos Pichardo Quizás es un hombre Más activo Es un hombre Que tiene Yo siempre he sido Una persona segura Pero ahora me siento Mucho más seguro De mí mismo Son muchas cosas Las que cambian Pero sobre todo Por salud Por eso lo hice Y imagínate ahora Hasta un protagónico De una película Tranquilo ¿Qué más podemos Seguir esperando de ti En este año 2019? Bueno vienen cosas nuevas Viene una obra de teatro Que estoy ya Dándole los toques finales Bajo mi producción también Junto a Isaura Taveras Guión de Miguel Alcántara Pareja bipolar Los vamos a hacer la obra Viene por ahí también El tributo a Arjona Que lo vamos a hacer en marzo Pichardo Arjona Tiene que traerlo para Santiago Claro Viene otra película También por ahí Así que mi gente de Santiago Atento que venimos Con algo fuerte por ahí Para acá Invita a la gente Solamente que disfrute De Casi Fiel Invitarlos a todos A que vengan a ver Casi Fiel A partir del 17 de enero Los esperamos En todos los cines del país Usted saque sus conclusiones Y aquí los esperamos Seguimos Bueno señores Eso fue todo Jesús Santísimo Que gente más difícil Carajo Hacer la entrevista Pero nada Seguimos Callejeando Suscríbete a nuestro canal Y también Recuerda seguirnos A través de nuestras redes sociales Como CallejeandoRD Y la mía también Que está ahí Abajito Ya lo sabe Allison Llévatelo Casi Fiel Ya me me sé pa' ver Que si te no quiero un hombre Como yo Pues te suéste con él Ahora soy casi fiel Ya me me sé pa' ver